Digo para Terramé, Quirrofo, pues a tratar de empezar el camino ahora en la liga, ¿no? Se terminan las oportunidades de sumar puntos y bueno, buena oportunidad mañana de derrotar a Terramé. Sí, bueno, lo comentas muy bien, se acortan las posibilidades. Tenemos cuatro partidos los más importantes del torneo porque esto te permite ya quedar en los puestos de liguilla. Y ahora ahí me parece que estamos metidos, pero la verdad que no estamos tranquilos ni satisfechos porque los últimos partidos sabemos de que el equipo no ha venido bien. Y ahora tratar de cerrar bien porque eso nos va a permitir, te comento, estar en los puestos de arriba. Pumas, ¿cómo esperaron Pumas? Un equipo que viene también, en dado caso de derrotarlos, las tumbarían por ahí en la octava posición. Sí, somos dos equipos que estamos muy cerca. Después de esto también tenemos una posibilidad de jugar. Después de Leones Negros con Pachucas, que también es un rival que ahí está cerca de nosotros. Entonces eso también es importante para nosotros sacar buenos resultados contra ellos porque así nos podríamos alejar y nos estaríamos jugando los puestos con ellos. Entonces es importante también sacar los puntos con rivales directos. Y Pumas, lo comentaste, que ha venido haciendo las cosas bien después de que ahora están con un nuevo entrenador. Y solo han tenido una derrota, que también eso es un punto a favor de ellos y un punto de resaltar hacia nosotros. Entonces tratar de tener mucho cuidado con todos sus hombres. Es un buen equipo, bien armado. Entonces eso es lo rescatable de ellos. Y después nosotros hacer un buen partido como se tuvo acá con Chivas, que sabemos de que no va a ser el mismo partido. Pero me parece que nosotros aumentamos un poco el nivel que venimos desarrollando. Y eso también nos da confianza para sacar el viernes también un resultado favorable. Improcible, prohibido perder, sobre todo en casa, ¿no? Ya considerando que no están las cosas. Sí, no, ni en casa ni de visita. Sabemos de que te digo, estos puntos que restan son los más importantes del torneo. Sabemos de que dejamos ir muchos puntos, tanto de local como de visita. Entonces ahora me parece que el equipo tiene que despertar, tiene que estar en su mejor nivel, su mejor versión. Cada jugador tiene que estar también en su mejor nivel. para así jugar como lo hicimos ahora este partido de Copa. Te digo, no va a ser el mismo partido, pero tratar de que se asimile también poniendo un poco más de nuestra parte. Y bueno, aún más sabemos de que no va a ser fácil, pero me parece que nosotros realizando el buen fútbol que siempre hemos manejado, podemos sacar un resultado favorable. ¿Qué nivel de Pumas esperas para mañana? Te digo, el mejor nivel, porque también para ellos se les acortan las posibilidades. Entonces, no sé la verdad cómo se vengan a parar acá, pero sí no van a querer regalar nada. Nosotros trataremos de tener mucha paciencia para así abrir los espacios. Y te digo, cuando tengamos una oportunidad de gol, anotarla, porque me parece que no habíamos venido jugando ofensivamente. Bueno, defensivamente ya lo sabemos de que no lo veníamos haciendo también, pero el fuerte de nosotros siempre se ha caracterizado por ser la ofensiva y también no veníamos muy bien. Y ahora, en este partido de Copa, me parece que elevamos ese nivel. Fuimos muy contundentes, esperando también serlo el bien. Rodo, muy importante el apoyo de la afición mañana, ¿no? Sí, bueno, ahora contra el partido de Copa la gente vino. Esperábamos también mejor respuesta. Contra Pumas me parece que es un rival que también la gente le gusta venir a ver. Le gusta presionar también a ese tipo de equipos, llamados grandes. Entonces, la verdad que la afición responde muy bien. En ese aspecto, creo que va a ser una buena oportunidad para que la gente venga a apoyar al equipo y nosotros también responder dentro de la cancha. Oye, Rodolfo, ¿quién se puede tener de favorito? Pumas, por ser un equipo de grandes, de los santos, por estar en casa. ¿Te quitas la etiqueta de favorito? ¿Se la das a Pumas o le das el favoritismo a Santos? Pues es muy difícil ahora por como venimos nosotros. Pumas quizá en los últimos partidos están en el mejor momento que nosotros. Pero la verdad que siempre Santos, en cualquier momento que pueda vivir, siempre tenemos que ser favoritos dentro de nuestra casa. Siempre tenemos que hacer valer nuestra condición de local. El especial equipo que venga, en el nivel que venga, nosotros siempre tenemos que plasmar esa jerarquía que hemos ganado de local. Entonces, desgraciadamente los últimos partidos no lo hemos hecho valer, pero siempre Santos tiene que hacer valer esa posición. Entonces, sería muy difícil decirte ahora, pero sí lo que sí es fácil para mí decir es que Santos siempre tiene que ser fuerte en casa.